En tanto, el director general de la policía, Ney Aldrin Bautista Almonte, lamentó la muerte del sargento mayor Denis Vázquez Javier, un miembro del cuerpo del orden asesinado por desconocidos en Vallaguana. Bautista Almonte garantizó que la institución dará respuesta a este caso. Hoy usted va a tener la respuesta. Nosotros garantizamos que hoy, hoy, nosotros vamos a dar con esos individuos de manera responsable. Así que, anoche, ayer, ese policía perdió su vida. El director general de la policía se expresó en esos términos en un acto celebrado donde se dio el primer picazo para la remodelación del cuartel de Nahua y tres en el municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez.